La próxima cumbre de jefes de estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, se celebrará en Sucre, así lo anunció la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Chukisaca. Según su dirigente, se vienen ya realizando los preparativos para esta reunión. Nos ha informado y hemos acordado, y juntamente con las autoridades, lo que es la reunión de TCP-ALBA, se realizará el 10 de octubre aquí en la ciudad de Sucre, que está ya prácticamente consolidado, que es una reunión muy importante de los grandes dignatarios de lo que corresponde a esta organización, y esperemos que a todos los ciudadanos, los sucrenses, podamos recibir con esa siempre calidez a los visitantes, con el propósito de generar, de desactivar nuestra economía y el turismo en la hotelería en la ciudad de Sucre. No, el de ALBA son la reunión de los presidentes que se va a concentrar aquí, entonces creo que es importantísimo eso, y en función a eso, ya ir planificando, ya seguramente la alcaldía, como la gobernación, todos tienen que darle las condiciones necesarias para que estos eventos realmente reales al departamento, también pues demostremos que chiquisaqueños queremos reactivar verdaderamente nuestra economía.